Suplementos alimentarios. Los hay de todo tipo, desde multivitamínicos, vitaminas sueltas como la D, la B12, antioxidantes, omega 3... Es indudable que vivimos un auténtico bombardeo promocional de diferentes complementos y suplementos nutricionales. En mi último programa de esta primera temporada en Radio Vitoria, en Universo Como Como, hacemos un repaso de cuáles funcionan y cuáles no, y también cuándo está justificado recurrir a una de estas herramientas nutricionales. Espero que os sea de ayuda. Hoy cerramos este espacio en el que hemos querido desmontar los mitos más extendidos relacionados con la alimentación. En nuestro anterior capítulo, vamos a hacer un poco de memoria, Raquel, dejamos a Medias uno de los asuntos más polémicos, que es el de los suplementos. Hoy vamos a seguir analizando qué suplementos son necesarios y cuáles son puro humo, humo muy caro, por cierto, pero además vamos a hacer un repaso de las preguntas que más nos habéis hecho en este curso y que nos quitan el sueño, nutricionalmente hablando. Y todo esto lo vamos a hacer con Aitor Sánchez, que es dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario. Mi dieta coge en todas sus redes sociales. Aitor, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ebu Nón. Bueno, vamos a recordar que a pesar de que vamos a hablar de algunas de las cuestiones que se nos quedaron pendientes la última vez, también vamos a responder a algunas de esas dudas que durante toda la temporada han ido surgiendo y otras más que en los últimos días también nos han ido enviando, pero que también tenemos esa posibilidad de hacerlo en el 656-7871-80 o en gaura.itv.eus. Hay que aprovechar la ocasión para que no se nos quede ninguna duda en el tintero. Bueno, pues hace unos días hablábamos del colágeno y de la proteína en polvo, un capítulo de Cómo Cómo que pueden volver a escuchar en Radio Vitoria Gaurey TV, en nuestra página web, y en el que llegábamos, Aitor, a esta conclusión. Aquí nos iríamos a la proteína puede ser de ayuda, pero no es ni mucho menos obligatoria. Prioriza la calidad más allá que la cantidad e intenta que tenga esa fuente vegetal dentro de tu alimentación. La proteína era uno de los suplementos que fueron objeto de atención la última vez. Pero nos quedaba hablar de varios suplementos, así que lo vamos a hacer de forma esquemática, con esos titulares claros y concisos, con esa capacidad de síntesis que tiene Aitor Sánchez. Son la firma, desde luego, de nuestro nutricionista. Vamos a empezar, si te parece, Aitor, por los multivitamínicos. ¿Tiene sentido tomar un mix de diferentes vitaminas y minerales? Ahora parece que vamos mucho a la farmacia, ¿no? Oye, que estoy cansada, tal, ¿qué puedo tomar? ¿Ginseng, qué hay? Cuéntanos un poco si esto sirve para algo. A ver, en realidad los mix de distintas vitaminas y minerales muy pocas veces están justificados. Sobre todo si nos vamos a las típicas motivaciones de por qué se consumen. En plan, es que me encuentro cansado, estoy decaído, quizás me falta algo, ¿no? Así cosas muy inespecíficas. Ahí no vale la pena irnos a estos productos porque es un poco matar moscas a cañonazos. No aporta grandes beneficios, cosa que no quita que sí que pueda haber mix que tengan pequeñas sinergias. Por ejemplo, hay algunas vitaminas que potencian la absorción de minerales y puede estar justificado que a lo mejor haya dos o tres nutrientes en un mix, pero siempre bajo prescripción sanitaria. Si tienes anemia, pues tomarás hierro. Si tienes déficit de vitamina D, te mandaremos un suplemento de vitamina D. Pero esto de tomarnos un cóctel completo, de hecho de ser saludable, puede ser hasta contraproducente. Por cuentas y a modo de anécdota, que cuando se toman mix de antioxidantes, pueden volverse hasta pro-oxidantes. Es decir, que nos perjudiquen en lugar de ayudarnos. Así que no, no los recomendaría. Pero fíjate, Héctor, que yo he escuchado a mucha gente, sobre todo cuando llega el invierno, y aquí nuestro invierno es muy duro, ¿no? Y tendemos tendencia a enfermarnos, a portarnos, o sea, tomarnos multivitamínicos de alguna forma para fortalecer el sistema inmunológico y prepararnos, digamos, para todos los males que nos acechan en invierno. Prevenir catarros, en fin, todas estas cosas. Ahí también entra la homeopatía, que también se suele recomendar, que esto es abrir otro melón, Héctor. Sí, sí, totalmente. Además que se vende incluso en establecimientos como farmacias sin tener ninguna clase de evidencia científica. Así que estoy completamente de acuerdo con vosotros. Llega el invierno y queremos prevenir esos catarros o resfriados y nos tomamos los multivitamínicos o a lo mejor un chute de vitamina C. Todo está hecho con buena intención, pero es que realmente lo que se sabe que puede prevenir estas dolencias, o sobre todo acortarlas, en el caso de que estemos en una situación aguda, es la vitamina C que podemos encontrar en los alimentos. Porque una naranja o un limón en invierno tienen muchas más cosas que solo la vitamina C aislada. Tienen más compuestos fitoquímicos, tienen más sustancias bioactivas y nos van a ayudar no solo por la presencia aislada de la vitamina C o el ácido ascórbico. Así que mucho mejor que comamos frutas y verduras también en crudo durante el invierno. Vamos a pasar al omega 3 porque todo el mundo coincide en que estos ácidos grasos son muy interesantes y por tanto tomar una pastilla de omega 3 nos suena genial, ¿no? Nos parece del todo lógico. ¿Pero sirven para algo estas pastillas? Pues no es la mejor forma de tomar el omega 3. De hecho, tenemos algunos análisis, algunas críticas que han hecho a las diferentes cápsulas de hace unos años que después de analizar el omega 3 que venían pastillas, encontraba que muchos de ellos están enranciados y están oxidados. De todos modos, y aunque nos fuésemos a una marca top, a una marca que lo hace súper bien, no está indicado tomar así omega 3 sin ningún tipo de motivo. Es cierto que son ácidos grasos muy interesantes, pero que los podemos incorporar a partir de alimentos enteros como el pescado azul, los frutos secos, las semillas como el lino y la chía. Tienen una gran concentración de omega 3 y también de estas otras sustancias que acompañan al omega 3 que van a hacer que sea mucho más efectivo. Así, el único caso suelto donde puede estar indicado dar una suplementación de omega 3 podría ser en alguna patología autoinmune, en alguna patología que curse con inflamación, pero lo veríamos siempre en consulta, no recomendado para población general. ¿Leche enriquecida con omega 3 es interesante o no? No, y además los niveles de omega 3 que tienen esas leches enriquecidas son prácticamente ridículos. Contienen una concentración muy, muy, muy baja, apenas nada y luego por el contrario el precio lo hinchan, que puede valer hasta el doble o el triple de una leche convencional. Así que mucho mejor que te tomes un par de nueces en el desayuno o en la media mañana y no que te vayas a dar leches enriquecidas. Has hablado de la vitamina C, hablemos de la vitamina D, porque en su día se dijo que no tener suficiente vitamina D incrementaba el riesgo de contraer COVID. Y desde ese momento mucha gente se ha suplementado con esa vitamina D. ¿Lo recomiendas? ¿La recomiendas? La recomiendo siempre y cuando estemos en una situación de déficit o de déficit subclínico. Que esto es un concepto algo más moderno y que también es importante repasar. A ver, estamos acostumbrados a que si nos falta una vitamina o un mineral, lo que tenemos es como una enfermedad carencial. Te falta la vitamina C, pues tienes escorbuto, te falta hierro, tienes anemia. En el caso de la vitamina D no hace falta llegar al déficit puro para que ya empieces a presentar problemas de salud. Puedes empezar a ver que tu sistema inmunitario se ve con su función disminuida, puede haber problemas de depresión. Hemos visto que incluso a nivel cardiovascular puede tener problemas. ¿Qué hacemos entonces? Pues con nuestro médico, con nuestra nutricionista, lo que vamos a hacer es valorar la posibilidad de suplementar la vitamina D. Si es que nos hace falta, que además es una vitamina que no es esencial, que puedes sintetizar tu cuerpo a partir de la exposición al sol, una exposición responsable, sobre todo en verano. Y por eso muchos países que tienen muy pocas horas de incidencia solar, como son países nórdicos, sí que están suplementando vitamina D en sus alimentos. Pero en España seguramente no esté tan indicado, aunque se ha visto también muchos casos de déficit de esta vitamina. Nos han preguntado en el 656-7878, uy, me he perdido en el número, 656-7871-80, precisamente sobre la vitamina D3, que habían oído que era muy buena para el sistema inmunitario. La vitamina D3 es un subtipo de vitamina D, nos la podemos encontrar en dos formas, en la D2 o en la D3. Y a veces depende de su origen, depende en qué alimento nos la encontramos en una forma o en otra. Hay algunos estudios que muestran que la vitamina D3 es algo más activa, hay otros que nos muestran que en realidad la D2, cuando te la tomas, ya tu cuerpo la transforma a D3. Entonces, en realidad, a día de hoy parece que no está como muy, muy justificado entre fijarte tanto en tipo de vitamina, sino más bien, en el caso de que la necesites, suplementatela. Pero no iríamos, a nivel usuario, no iríamos a hacer la diferenciación entre la vitamina D2 y la D3. Eso que lo valore el personal sanitario. Recomiendas, por tanto, bueno, pues que no decidamos nosotros mismos, me lo voy a tomar por si acaso. O que alguien te ha dicho, toma esto porque a mí me viene bien. Sino que nos lo diga el médico, ¿no? Claro, claro. O personal sanitario que pueda estar en nuestro entorno y nos ayude y que no necesariamente sea el médico de cabecera. Si, por ejemplo, estamos viendo al nutricionista y nos dice, mira, he valorado tu ingesta de hierro, creo que es pequeña, puedes barajar primeramente utilizar alimentos o productos fortificados, o luego, por el contrario, sin necesidad de que haya analítica de por medio, puedes ya, por diversos motivos, dar un suplemento, como sucede con el suplemento de la vitamina B12, como hablamos en población vegana, con población que tiene problemas digestivos, o incluso población mayor, que se está hablando que a partir de 60 años estaría bien vigilar alguno de estos niveles o incluso suplementarla de manera rutinaria. Con los multivitamínicos ya nos has dicho que, ojo, que algunos incluso pueden hacernos el efecto contrario, ¿con la vitamina D hay algún peligro? Con la vitamina D sí que hay peligro porque además es una vitamina liposoluble, es una vitamina que se puede almacenar en el cuerpo, es una vitamina que puede concentrarse en nuestros tejidos, y con este tipo de vitaminas como la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D, pues sí que podría haber problemas si nos pasamos. Así que cuidado también con estas dosis y por eso creo que es importante que esté prescrita por personal sanitario, porque además la posología y las dosis pueden ser muy, muy diferentes. Hay gente que te puede decir tómate 2.000 unidades y otras personas que depende de qué tratamiento te recomienden 10.000. Entonces son concentraciones muy diversas y que si no se hace correctamente puede llevar a problemas de salud. Así que insisto una vez más, siempre bajo prescripción sanitaria. Hoy no te vamos a pedir, editor, que nos des un titular, sino varios. Vamos a abordar algunas de las grandes preguntas que nos atormentan a la hora de llevar una alimentación saludable y algunas también que nos están preguntando ya nuestros oyentes en el 656-7871-80. Hay preguntas sobre los suplementos, ahora las abordamos, pero la pregunta que más nos ha llegado estas semanas es la que tiene que ver con el aspartamo. La Organización Mundial de la Salud está estudiando catalogar este edulcorante, que está en refrescos, en golosinas o en dulces como sustancia cancerígena, y la pregunta nos la hace Maite, ¿cuánto aspartamo hay que consumir para que sea peligroso? Pues a ver, las cantidades de los edulcorantes están reguladas para que una vez que los encontremos en el supermercado o en los productos alimentarios estén en una cantidad, digamos, prudente y no peligrosa. Es decir, ahora mismo no me conozco de memoria cuál es la dosis que empezaría a tener problemas, pero estaríamos hablando de muchas latas de refresco, seguramente por encima de 50 o de 80 latas de refresco. Madre mía. En cualquier caso, es decir, que vas a tener problemas de salud antes por los refrescos o por el gas que por el propio edulcorante. Fíjate. Sí, 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 perdón. No, digo que esta clase de información está siempre bien contextualizarla, porque los aditivos que tomamos actualmente se sabe que son seguros a los niveles en los que estamos tomando, pero no son inocuos, es decir, que no debemos abusar de ellos. Más allá de preocuparnos por una cantidad concreta, ¿no?, de cuántos miligramos, lo que es importante es que no consumamos refrescos edulcorados, chocolatinas edulcoradas, ni le añadamos al café y al té constantemente, sacarina, espartamo, acelsulfamo, stevia, lo que sea, porque sabemos que puede tener problemas para la salud. Fíjate que el tema de los azúcares ha sido muy recurrente en las preguntas que nos plantean nuestros oyentes, ¿no? De hecho, Fidel nos pregunta si hay algún azúcar o alguna alternativa sana a los azúcares, a los edulcorantes. Bueno, en realidad... La sacarina la tenemos claro que no, o sea, la tengo que desterrar de mi consumo. A ver, como alternativa habría que ver para qué. Porque si lo único que queremos es tomar un alimento que esté dulce, tenemos a nuestra disposición las frutas, que ya son dulces y son las chucherías de la naturaleza, ¿no? Si lo que buscamos es una alternativa para mejorar un bizcocho o para mejorar cualquier preparación así de bollería casera, decir que no nos equivoquemos de enfoque, que lo que tendríamos que hacer es no recurrir a estos productos de una manera tan recurrente, y da igual, digamos, si te lo tomas una vez al mes, da igual que utilices sucralosa, que utilices jarabe de ágave o que utilices azúcar. Lo que no tienes que tomar todos los días es bollería. Que el consumo sea muy puntual y podemos despreocuparnos de si es un poquito más saludable o menos, ¿no? Pilar, por ejemplo, nos dice, me gustaría preguntar por complementos para acompañarlos de ejercicio como ginseng o L-carnitina. Sí que hablamos algo en el espacio anterior de todas estas cosas, de cómo se puede suplementar el ejercicio, la práctica deportiva. Cuéntanos, ya nos dijiste, nos diste algunos titulares de cuáles eran los que tú recomendabas. Ginseng y L-carnitina, ¿qué te parecen? No están entre los que tienen más evidencia. De hecho, la L-carnitina nada. Y el ginseng en algún estudio ha podido mostrar beneficios, pero no es de los que tenemos más seguridad. Mira, en ese programa lo que recordábamos era lo más usado en nutrición deportiva y que sí que funciona es, por un lado, la suplementación de proteína, es decir, los cacitos de proteína que podemos añadir a una receta, a un batido, que nos puede ayudar a mantener masa muscular y nos puede ayudar a mejorar hipertrofia, si es nuestros objetivos y estamos entrenando. También funciona bien la creatina, monohidrato. La creatina sirve para que nuestro cuerpo absorba un pelín más de agua y retenga agua en los músculos y por eso podemos rendir un poquito mejor si estamos tomando creatina. Y luego la archiconocida, y esto creo que no hace falta que lo diga mucho, porque todos notamos sus efectos, que es la cafeína. La cafeína también funciona muy bien a nivel deportivo. Ojo, los monsters y estas cosas malos. No es la mejor forma de tomar cafeína y además es bastante cara. Yo conozco mucha gente joven que antes de ir al gimnasio consume Monster o consume otras bebidas energéticas y siempre les digo que sería mucho más barato y también mejor digestivamente si recurriesen a las cápsulas de cafeína, que finalmente se puede tomar cafeína en cápsula y que bueno, también tenemos el café y el té como alternativas de tener una infusión. Que ahora en invierno además da mucho gusto, antes de irte al gimnasio, tomarte un café helado o tomarte un té helado que viene y entra solo. Oye, ¿cómo que ahora en invierno? ¿Desde dónde nos hablas tú? A veces no parece, ¿eh? No estoy en Sudáfrica. Estás en Vitoria, Gasteiz, ¿verdad? Confírmanos que has venido y no has pasado a saludar a la radio, ¿eh? Bueno, Pili, por ejemplo, dice, mi médico de familia me ha mandado tomar unas pastillas porque estoy baja con el ácido fólico. ¿Qué comidas son buenas, aportan más el ácido fólico? Porque dice que hay ratos que está muy cansada. Pues el ácido fólico lo encontramos en alimentos, sobre todo vegetales, especialmente en las hojas. De hecho se llama ácido fólico o folatos, que nos recuerda ya la palabra a su origen, ¿no? De folio, de hoja. Está en las hojas el folato. De todos modos, y al igual que sucede en el caso de la anemia, si nuestro médico nos ha recomendado un suplemento para remontar nuestra situación de déficit, tenemos que tomarnos el suplemento. No tenemos que hacerlo únicamente y específicamente a partir de los alimentos. Porque hay veces que puede ser por otro motivo. Si nos falta el ácido fólico, puede que no sea solo por la dieta. A lo mejor tenemos algún problema mal absortivo, a lo mejor tenemos algún tipo de anemia megaloblástica y hay que mirar bien la analítica. Igual que pasa con el hierro. Pocas veces la gente que tiene anemia en España es porque consuma poco hierro. En ocasiones se debe a sangrados abundantes, sobre todo en el caso de las mujeres, a problemas digestivos, a problemas mal absortivos. Es decir, que hay que primero remontar la situación y segundo mirar el origen del problema. Nos escribe Esther y nos dice si la avena al cocerla pierde nutrientes. Ella cree que es más digestiva y por eso la toma así. Y es una buena decisión. Los cereales, las legumbres, no son alimentos que pierdan muchas propiedades cuando las cocinamos. No es como, por ejemplo, las frutas y las verduras, que cuando se calientan, ahí sí que nos estamos quitando vitaminas por el camino. En el caso de los cereales y las legumbres no pasa. Al contrario, tienden a volverse más digeribles, tienden a asimilarse mejor y que muchos de sus minerales al final acaben absorbiéndose correctamente. ¿Para las legumbres también conviene la doble cocción para quienes no la digieren correctamente y les genera ciertos problemas? A ver, si la legumbre te genera problemas digestivos, puede ser porque tengas una patología digestiva en la que en ese momento haya que retirar las legumbres. Pero más que la doble cocción, hay otras técnicas que pueden estar más indicadas. Por ejemplo, recurrir a legumbres que se digieran mucho mejor, como la lenteja roja, la lenteja pelada, también garbanzos sin hoyejo, que se digieren muy bien, y también podemos recurrir a derivados, como por ejemplo el tofu o el tempe, que están hechos a partir de soja, pero son mucho más digestivos que la legumbre entera. Bueno, pues vamos a seguir, porque la verdad es que está el teléfono que echa humo. Vamos a leer algunas de las que nos está mandando. Por ejemplo, Olga dice, Mi hija me dijo ayer que iba a empezar a tomar sustitutivos de las comidas para cuidarse este verano. La verdad es que me dio miedo, pero no supe rebatirle. ¿Qué le digo? Pues que esa situación es bastante peligrosa, y es una de las relaciones con las comidas que yo intentaría evitar a toda costa. Tomar sustitutos de las comidas es una decisión muy perjudicial. Aquí no sabemos la edad de la persona que lo va a hacer. Como ha dicho mi hija, podemos entender que sí, incluso joven. Y hacer esta clase de cuestiones ya no puede ser una alarma de mala relación con la comida. Los sustitutivos de comida son los típicos sobres, barritas, que dicen, Oye, cómeme en lugar de tomar tu comida convencional. Y lo que buscan es controlar la cantidad de calorías que tú consumes. Dices, mira, si en lugar de comer lo que sea me comes a mí, solo vas a tomar 300 calorías, y aquí hay muchas papeletas de que adelgaces. Pero claro, eso no es saludable. No están hechos con ingredientes que sean sanos. Al final nos están llevando hacia dietas insuficientes, y no incorporamos todos los nutrientes que necesitamos. Y luego también te planteas, imagínate que has conseguido esa pérdida de peso. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a recurrir siempre a sustitutivos de comida toda la vida? ¿Ya has dañado a tu cuerpo? Y ha estado durante esas dos o tres semanas recibiendo muy poco alimento y nutrientes de mala calidad. Es decir, finalmente pasa factura. Nunca, bajo ninguna circunstancia, recomendaríamos sustitutivos de las comidas para un proceso de pérdida de peso antes del verano, ni en ninguna otra circunstancia desaconsejada. Bueno, hay muchas preguntas que se os van a quedar en el tintero. Aitor Sánchez, mi dieta coge en todas las redes. Gracias por estas lecciones de nutrición que nos has aportado estos meses. Ha sido un auténtico placer y, por cierto, que podemos escuchar todas las colaboraciones, todas las intervenciones, todos los temas que hemos abordado en nuestra página web, Raquel. En Radio Vitoria Gaur, EITB. Bueno, pues mira, ahora que estamos con más tiempo libre, podemos aprender de nutrición y también podemos seguir aprendiendo mucho con tu último libro, ¿Qué pasa con la nutrición? Ahí están abordados todos estos mitos que hemos intentado desmontar a lo largo de estos meses. Agradecer también a Aitor Sánchez su generosidad, porque recordemos que ha donado el coste de esta sección a un refugio de animales. Muchas gracias, Aitor. Que vaya muy bien. Hasta la próxima. Feliz verano. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Mi Dieta Cogea Radio. Si te ha gustado, será un placer que compartas este programa con alguien de tu entorno, que le des un like y que, por supuesto, te suscribas si es que no lo estás. Recuerdo que me puedes encontrar en todas las redes sociales bajo el nombre de Mi Dieta Cogea y que, si quieres ampliar sobre nutrición, tienes mis otros proyectos. Centro Aleris, para quienes buscáis consulta de nutrición. Aleris Academia, para quienes estáis formándoos como profesionales sanitarios. Sinreceta.org, para quien quiera aprender a cocinar mejor. Viaje Tal, para quien quiera descubrir gastronomías del mundo. Y también Food Market, para profes, familias y, en general, amantes de los juegos de mesa. Nos escuchamos en el próximo programa, nos leemos si queréis echarle un vistazo a mis libros y, por supuesto, seguimos aquí conectados en el podcast. ¡Hasta luego!